Hola señor, señor, señor No te escucho Ni te ve amor, le estás saludando el Uber Ah vea, allá, ese señor, el de verde Ah bueno, y muchas gracias, feliz navidad Coco chiqui Amine, ¿cómo estás del día? Vamos a ir en la JPETA a KFC Porque ya tú sabes, navidad, en navidad se come KFC Como tradición aquí en el canal Si no has visto mi video anterior, anda a verlo En donde compré todo, ¿cómo era? Todo el menú de KFC Esta vez también vamos a comprar todo el menú de KFC Sin embargo, lo vamos a regalar Sí, estamos de vuelta con el hombre que maneja como torreta Ya estoy mareada, este hombre no sé en dónde recibió clases de manejo Vamos a comprar todo el menú de KFC Pero no lo vamos a comer nosotros, como lo hicimos el año anterior Sino que lo vamos a regalar como en navidad Es momento de disfrutar, de comer rico De hecho, vi algunos platos de KFC nuevos Que ahorita te muestro Que nosotros también lo vamos a probar O sea, también vamos a probar, vamos a comer un poco ¿Qué estás esperando? Vantas a suscribirte, dale like a este video Porque puede matar bastante bueno Estamos en Starbucks Oh my God, el nombre de seguridad seguro dice no puede grabar Estamos esperando nuestras bebidas Estamos esperando nuestra orden Ya vienen, ya vienen Gracias Mira Ese es mi green tea, el que siempre pido Mira, la Emily Perry sentada sola ahí Ay Dios, está tambaleando Y ese es el Mary Strawberry Mocha Que es de temporada Vamos a probar ¿Tiene un dry through? ¿Sí? Oh no No, este no tiene ¿Ah, sí tiene? No Ah, es del otro lado Miren, hemos llegado Buenas ¿Me puede dar un...? ¿Es una orden larga? Es todo el menú ¿Cómo que dos órdenes? Máximo dos órdenes Dice No, o sea, varias cosas ¿Varias cosas? No se puede No entendí ¿Cuál sería? ¿Me puede dar un Wow Box Crispy Ranch? Dos Pop Roller de Barbacoa ¿Algo más? ¿Algo más? Dos piezas de pollo ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Una ensalada de repollo pequeño ¿Solamente? Todavía no, ya casi ¿Algo más? Un tres leches ¿Y la otra? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Solamente? Sí, ya, solamente Muchas gracias Muchas gracias Buenas Ok, vamos a ver A la orden yo he hecho biscoit Sería $32,600 ¿Qué pasa con ese parqueo? Ya le he llegado a la orden ¿Con las bolas separadas? No, que las bolas separadas Se van a quejar, mío Se van a quejar Mucho pérdete para ellos Amor, vea la factura de JengamGam $32,600 La vez pasada ¿Cuánto fue que pagamos? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? No me hagas esa cara Mira, le pusieron carta feliz I bet you don't have También, carta feliz, niño No, esto es una nalga No recuerdo el año pasado ¿Cuánto fue que compramos? Esta vez nos salió a $32,600 Que es un equivalente A esto en dólares Oh, es un kargi Ah, no, no, es un kargi Es un zahuate Ay, yorgi No, yorgi, es un kargi I know, I'm spade Mira, la cosa es que Es desayuno Dos y media de la tarde Y vamos a desayunar Este fue nuestro desayuno ¿Me estaba viendo? Y no vas a decir Que fui yo el que te desperté Mira Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Wow, muy amables Duraron Ahorita aquí tengo como 5 minutos 56 Pero más 2 minutos O sea, 8 minutos duraron Muy buen servicio O sea, cada uno le dieron salsas ¿Por qué me va a dar salsas Para mi mazorca? Cofitas y algo ahí abajo Ah, y la hamburguesa Ese es el para el señor Los papas Y abajo hay una hamburguesa Y el de este y darle coche Voy a preguntarle ¿Señor ya almorzó? Y me dice Sí, ¿y qué digo? Ah, bueno, esto es para postre Hola, señor Señor, señor No te escucho Señor No, mentira Ni te ve, amor Ya está saludando el Uber Está viendo el señor El celular o su dedo Uy, me estoy quemando Con tantas cosas aquí Ahora sí volví a ver el señor Señor Hola, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Roberto Ah, don Roberto ¿Ya almorzó? No, todavía no Aquí le doy Ah, muchísimas gracias Para que lo disfrute Que Dios me la bendiga Hasta luego Buen día Feliz Navidad Hasta luego El señor no almorzó Bueno, mi lindas Ahora sí Vamos a ver A quién más le damos esto Pero primero Tengo que dividir las cosas Y ponerlo en bolsitas Ay Cuidado Ahora lo que voy a hacer Tenemos que tener los dos Vamos a guardarnos uno Y vamos a agarrar al otro Pues para probarlo ¿Cierto? Porque es producto nuevo Tenemos que ver ¿Qué tal sabe esto? Bueno, esperad Que tengo que guiar a este hombre Este hombre está perdido Este hombre está perdido Este hombre está perdido Estamos dando vueltas Vamos un poquito más arriba A ver si encontramos Vamos a ver si encontramos víctimas ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, él Ahí hay un señor Que va a decir ¡Feliz Navidad! Hola, buenas Le queremos dar una comidita Ah, bueno, muchas gracias ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, señor! Otra vez Se perdió ¿Para dónde se fue? No estaba en el parque, señor Esperamos saber si aparece A mi bienes Yo quería demasiado darle a ese señor Siempre está aquí O si no hay Por eso te pregunté Si estaba ahí en el parque Hola, buenas ¿Hola? Estoy dando comida ¿Quiere? ¿Ya almorzó? No Ah, aquí le doy Ah, bueno, muchas gracias Feliz Navidad, hasta luego Sí, gracias Buenas Hola, aquí le doy Le regalamos Comida, eh Ah, muchísimas gracias Hasta luego ¡Feliz Navidad! Hola, mis gorditos Hola, hermosa Kira Hello, corta Hello Miren qué hermosura Hola, corta ¿Cómo estás? ¿Querés oler el micrófono? Qué hermosa De ahí, gordo Gordi Gordo no quiere Come here Come here, gordo Jump No me quiere Pues sí me das amor En cambio, mira el gordo Solo con voz Solo con voz Hello, mi corto Hello Hola, ¿qué dices? Ay, mi pelo Y, amiguitos Estamos en casa Seguro la hora De probar estas Esto es un puré pop Oh, sí Oh, my God Ve Huele demasiado rico Como que si fuese lasaña Vamos a probar esto Un, dos, tres Mmm Qué rico Está como calentito Está como tibio Seguro Apenas saliendo del horno Es como crispy ¿Usted cree? Wow Pero miras qué caliente Que estaba No sé por qué Aquí se siente súper pegajoso Tiene puré de papa Que son amarillo Un poco de eso Del gravy Y el chicken pop ¿Cómo está? Con el quesito Ahora que estoy pensando En café No probé la chisa Que era como Voy yo Pizza O sea, bastante bueno Yo creo que alguien Lo inventó Como que compraba el puré Luego le ponían El chicken pop Le hacía tip Así A mí, miren Este es otro Ay Chicken BBQ Ay, se me olvidó el nombre Es una tortilla Mira, es pura tortilla Sacua, mira O sea, es un burrito Con los chicken pop Salsa BBQ Y lechuga Un poco de lechuga aquí Vamos a probar Un dos Es Es pura tortilla Porque me ha pura tortilla Está muy seco Es como que no me convence Por eso está tan barato Creo que cuesta como Papá Más 800 creo De nuevo Solo hay esas cosas nuevas Amiguinas No hay más cosas nuevas Pero vos sabes que Nosotros aquí amamos Los biscuits Que son un clásico Que es crujientito Es duro Crujiente Por dentro Suavecito Un, dos, tres Pedimos 8 unidades De biscuit También tenemos este pollito Amiguinas Vamos a probar Este pollito Crispy ¿Lei, lei, lei, sechor? ¿Lei, lei, sechor? Cheers Coméntame con qué comen el pollo Con qué tipo de salsa Y yo Huele a pollo Amiguinas Este es el twister Clásico Miren nomás Igual Es una tortilla Grande Con salsa Tomate Y lechuga Un, dos, tres Mucha tortilla Y a este hombre Le encanta Ponerle repollo No me gusta tanto Porque es dulce No me gusta que sea dulce De todo Me encantó esta Lo de siempre Ya tú sabes Los biscuits ¿Qué es lo que más te gusta De KFC? ¿Qué es lo que siempre pedís? Amiguinas Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura También regalé Productos que no lo grabé Si vos querés Un saludito Lo que tengas que hacer Es comentarme Este emoji En mi última foto De Instagram Este emoji Este emoji Y hablando de esto Quiero mandarles saluditos A esas personas de Instagram Que comentaron el emoji Que les dije Como también A esas personas de YouTube Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Te quiero mucho Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque me da solo ayuda Así que vívelo Tengo algo Nos vemos En el siguiente video De ASMR It's Christmas time Amiguinas Parece que va a llover O sea Está bastante oscuro Mira Nada